Al Límite, con Fernando Soria. Y que puedan disfrutar con salud y recuerden que para gozar de buena salud es conveniente moverse, hacer ejercicio, deporte, porque el ejercicio supone salud y la salud calidad de vida. Por tanto, muévanse por su salud. Y se ha movido nuestra compañera María Sánchez Gerón durante toda la semana para preparar el programa que les vamos a adelantar a continuación. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Comenzaremos con Luis López Dombela, Pedro Calvo y José Vicente Delfa que comentarán el regreso de la Liga de Primera División. Gerardo Cebrián nos hablará del cross de Zornoza que se celebrará en Amorevieta y José Sánchez Mejías, experto en ciclismo de la Challenger de Mallorca. La iniciativa Aristo Camina por una Buena Causa finalizó con éxito el camino de Caravaca. El Ayuntamiento almeriense de Huerca, Lobera, ha puesto en marcha el proyecto Memoria en Movimiento activamente. Por su parte, los hospitales de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardóz han implantado el programa Cuidar al que cuida, dirigido a los profesionales sanitarios. El fisioterapeuta José Santos nos ofrecerá consejos para evitar las lesiones en el gimnasio y después les avanzaremos los contenidos del programa que se emitirá en Telemadrid hoy sábado. Y ya para terminar, la doctora Ana María Jara Marcos nos hablará sobre la osteopatía dinámica del pubis. Hola, soy Emilio Utragueño. Aprovecho la oportunidad de que me da Radio Marca por una vez más. Animar a todos a que hagan deporte, algo que considere esencial para la vida. Así que, mucho ánimo. Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca. Bien, y entramos en esa mini tertulia de fútbol de cada sábado y también en la festividad de Reyes, aquí en el estudio, nuestro querido profesor López Nombela. Pero antes, profesor, buenos días. Muy buenos días. Si le parece, vamos a saludar a Raúl Santamaría, que nos acompaña la parte técnica en la mañana de hoy. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Nos saluda Raúl. Buenos días, Raúl. Eres un monstruo, Raúl. Y buenos días también para Pedro Calvo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, profesor, los Reyes... Vamos a preguntarle primero a Pedro. Pedro, ¿los Reyes cómo se han portado con usted? Bueno, normal. Normal nada más. Profe, ¿y con usted qué tal? Bueno, lo corriente, lo de siempre. ¿Y qué a lo de siempre? ¿Una corbata? Un saquito de calvo dulce. ¿Eh? Un roscón de eso. Sí. Y ya, te tomas un trocito y ya está. Un besito también de mañana cariñoso. Hombre, esa cosa, esa cosa. Todos los días, eso nos falta. Eso es como el aperitivo, no puedo cortar. Bueno, y a la afición del Atlético de Madrid, pues les llegó el regalo de Reyes con el gol de Diego Costa frente al Lleida en la Copa del Rey. Pero luego hablaremos del Atlético de Madrid, hablaremos también de Diego Costa e intentaremos una comunicación. No, me dicen que está ya preparada la comunicación telefónica con nuestro tercer y especial tertuliano, José Vicente Adelfa, JV. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal los Reyes contigo, hombre? Bueno, siempre estupendo. Son una ilusión y sobre todo se disfruta regalando más que recibiendo regalos. Así que un día maravilloso. Bueno, pues venga, vamos a hablar de los partidos de este fin de semana. Una jornada decimoctava de primera división que comienza precisamente con el partido Atlético de Madrid-Getafe y que está relacionado con el regreso, el debut en esta nueva etapa de Diego Costa en el Atlético de Madrid. Sí, partido que jugó el Atlético en Lleida, ganó el equipo rojiblanco por cero goles a cuatro, gol de Diego Costa y dicen los que vieron el encuentro, que yo reconozco que no lo vi, que de nuevo pues su juego típico, desmarque, reteniendo, fijando a los centrales en el área del equipo contrario. De todas formas, yo creo, profe, que se esperaba con tanta expectación a Diego Costa que al final no se ha magnificado quizá un poquito su actuación en este partido de Copa o no, pregunto. Yo creo que sí, ¿no? Sí, no sé, usted sabrá. ¿Jugaban contra Lleida? Lleida, Lleida, sí. Ah, bueno, ¿y por qué es Lleida? Yo soy castellano. Bueno, Lleida, vale. Y total que, bueno, que tampoco... ¿Qué le pareció a usted, Diego Costa? Tampoco jugó todo el partido. A mí me pareció por el fútbolista de siempre. Lo que no sé si estará muy bien de fuerza, menos... Pedro, ¿a ti qué te pareció? Pues lo que está diciendo, profe, lo mismo de siempre. Sus desmarques, sus peleas, su estar en el área, lo de siempre, lo que ya sabíamos y es lo que le va a dar. Bueno, pero si se le vio lo que ya sabíamos, es muy positivo. A lo que yo me refiero es que como se ha dicho, se ha escrito, se ha comentado en las emisoras de radio, en casi todas, que gran regreso a Diego Costa y tal y cual. Bueno, Fernando, ya sabemos lo que es esto. Y nadie habló de Torres. Es que a mí me hace mucho gusto. No, pero no solo es eso, sino que ya sabemos lo que muchas veces la prensa tiene que magnificar algo, porque bueno, es verdad que vuelve y tal, pero el jugador es lo que es y no ha crecido más de lo que es. Hay quien llegó a decir que había venido mejor desde que fuese a Inglaterra. También lo dije. Yo no podía decir eso, profe, pero vamos. Lo he oído, que yo lo he oído. JV, ¿tú qué viste? Bueno, yo vi sobre todo a Griezmann. Griezmann y espera a Coque, porque ¿qué ocurre? Diego Costa lo que hace es que otros jugadores se enchufen, brillen y combinen con él. El gol fue una maravilla que empezó Diego Costa, ofreció desmarque, abrió a onda, consiguió el pase, metió la pierna. Pero Diego Costa, evidentemente, es el Lleida, no es un equipo que vaya a tener centrales rudos y va a tener mucha batalla, pero le da una garantía de peligro al Atlético de Madrid y hace que los demás entren en la misma dinámica. Y eso yo creo que fue lo más positivo que le vi yo a Diego Costa en el otro. Cómo los compañeros entraron en otro rollo, por así decirlo, futbolístico. Si transmite. Bueno, y digo yo, hoy el Atlético de Madrid juega a la una de la tarde frente a la Getafe. Volverá a ser un revulsivo la presencia de Costa. ¿Qué tal Vitolo en el tiempo que actuó? Hombre, a Vitolo yo le vi un poquito más apagado. También le puso en banda contraria a la habitual, jugó por razón a la izquierda. Es un jugador que, digamos, tiene un rendimiento algo más piesel, entre comillas. Va a ir poco a poco seguro entrando en el estilo, pero es un hombre de mucha categoría y que le va a dar también mucho empaque al Atlético de Madrid. Y además otra cuestión, que ya digo que por eso hablo de Griezmann y de Kock y demás, cuando el equipo vaya entrando de nuevo en la sensación de ser un equipo de mayor bagaje, de mayor plantilla, Carrasco y los demás que van a tener competencia con Vitolo, también van a tener que espabilar. Yo creo que por eso es bueno estos fichajes en el Atlético de Madrid. A mí me parece que dijo el técnico también algo sobre eso, que todavía no estaba mejor, pero que entraría y para eso la tiene. La fe en él la tiene, pero no jugó casi. Pedro, ¿se notará esa mejoría hoy frente al Getafe en el Metropolitano o no? Esperemos. Yo creo que lo ha diseñado perfectamente José Vicente. Estos fichajes al final lo que tienen que dar es un empujón a los que estaban dormidos y intentar que entre todos apreten todos más y que el técnico tenga un abanico de jugadores a la hora de poder diseñar los partidos. Y esperemos que hoy sea uno de esos. Vitolo es verdad que participará ahora menos porque, como recordaréis, viene de elección. Además, es una elección importante. Entonces, Vitolo está un poco más entre algodones. Pero, bueno, el gatillo que estuvo hizo lo que le sabe hacer, pero efectivamente la pierna cambiada y le cuesta más. Pero, bueno, yo me quedo con lo que acaba de decir José Vicente. Poco va a ser esa línea. Que apreten sobre todo los que han estado adorminados. Efectivamente. Porque así hay más, digamos que más rivalidad, competencia, efectivamente, entre todos ellos. Bueno, hoy será la una de la tarde ese Atlético de Madrid-Getafe y luego a las cuatro y cuarto Valencia-Girona. Un Valencia que ha fichado cedido, aunque con una opción de compra a final de temporada, a Vieto, que, claro, al venir Vitolo y al venir Diego Costa había que limpiar un poco la plantilla y Vieto se ha ido al Valencia. Bueno, un equipo, el valencianista, que estaba en barrena hacia abajo y que después de este intermedio, después de este descanso y del empate en Copa frente al Reino Deportivo de Las Palmas, pues intentará conseguir de nuevo una victoria para seguir ahí, al menos en Champions. ¿Ve usted que el Valencia de nuevo levanta la cabeza? Sí, es capaz de hacer abierto, de entrar en el juego, que es difícil porque no ha estado jugando mucho. Y, en total, es capaz. Puede que el Valencia levante un poco, pero lleva mucho castigo. Yo creo... Perdón, perdón, José. No, 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 hablo tú, Pedro. No, 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 hombre, no. No, que iba a decir que el otro día, por ejemplo, el Valencia, cuando entró Guedes, pues volvió a ser ese equipo que tiene un hombre que despunta, que rompe y que, además, también acompaña a los demás para ser capaz de hacer gol. Vieto puede ser de esos jugadores que el Atlético de Madrid suele tener también tradición de que se van y empiezan a meter todos los que lo metían en el Atlético de Madrid porque no es más futbolista. Entonces, yo creo que el Valencia puede volver a coger confianza, ¿por qué no? Y esperemos, además, que Marcelino pronto vuelva al banquillo después del percance que tuvo con aquel accidente de tráfico. ¿Tú crees que Zaza va a dejar su sitio para que entre otros...? Bueno, Zaza se está lesionando, profe, continuamente y quería Marcelino tener ahí a alguien preparado de nivel porque Zaza es fundamental para el Valencia. Sí, porque es lo mismo que estábamos hablando del Atlético de Madrid y al final Zaza no tenía competencia, ¿no? Entonces, al final, queramos o no, va a tener una competencia y Vieto, al final, es un buen jugador, ¿no? La ambición, que tiene mucha ambición. Y luego, sobre todo, lo más importante es que vuelve Guedes, ¿no? Ha dicho que es evidente, que Guedes para mí es un jugador, para ellos, fundamental sobre todo en esa faceta de contragolpe que tiene el Valencia. Claro, eso Pedro era muy de Marcelino en el Villarreal y Vieto era un registro diferente al de Zaza. Yo creo que para combinar, para desmascarse, para carreras en velocidad, pases profundos, ahí le puede venir muy bien. Siempre que, evidentemente, se acople a lo que va a ser volver a un... a entrar en equipo nuevo, que solamente llega el Atlético de Madrid a otro equipo nuevo. Totalmente de acuerdo. Y la única, por ponerle una pegoya al Valencia, es que juega con un rival que le gusta tener el balón y es un rival complicado, ¿eh? Aunque alterna resultados buenos con malos, pero es un rival complicado porque juega bastante en el fútbol, ¿no? Entonces, ahí el problema que podría tener Valencia es que le quitaron el balón y que no estuviera a gusto y que ya sabemos todo en Mestalla, como es, en cuanto que el partido no va como quiere, ¿no? Pero bueno, a priori, para mí es favorito. Bueno, vámonos ahora al domingo y la expectación, sin duda, en el Estadio del Noucán, cuatro y cuarto de la tarde, Barcelona-Levante. ¿Por qué? Porque ahora, para que la Liga tenga emoción, pues todo el mundo espera que, salvo los seguidores del Barcelona, que pinche el equipo azulgrana para que al menos haya un poquito de emoción de aquí al final de la temporada. No obstante, profe, parece que el Levante quizá no sea el equipo más propicio para que pinche ese Barcelona invicto en Liga de Palo Verde, ¿no? Dudo yo que el Barça vaya a pinchar tan fácil. Y el Levante no creo que sea, precisamente, el equipo, como usted dice, propicio para quitarle siquiera dos puntos. No. Jotavia. Es difícil, es difícil, porque, bueno, aunque vendrán animados porque consiguieron sorprender al español en Copa, y el Levante es un equipo que también tiene jugadores rápidos para la contra, pues hacer a lo mejor lo que el Celta también le hace a veces al Barça, que es jugar un poco al golpe de Bo y Vengo. Yo creo que, en cualquier caso, con Messi, con Suárez, también con Dembélé, que ha vuelto al equipo. Y, además, que se nota que el Barça maneja varios registros. Palo Verde ha conseguido que este equipo no sea solo del Tiki Taka, ni mucho menos. A veces en las contras es muy peligroso y, evidentemente, va a querer seguir manteniendo la gran distancia que tiene con los rivales que van por detrás. Seguro. Está claro. Bueno, yo también estoy con vosotros, que creo que no va a haber esa sorpresa, pero sí, a lo mejor, llevaros un poco a la contraria, en que si hay un entrenador que le puede generar problemas al Barcelona es el entrenador del Levante, ¿no? Que es un entrenador bastante bueno en el aspecto táctico. Pero, igualmente, pienso que lo que ha dicho José Vicente con el tema de Messi, Suárez, todos estos jugadores, que en cualquier momento te definen el partido, lo va a tener complicado. Bueno, y para terminar, el partido entre... Bueno, habrá un partido luego el lunes, a las nueve de la noche, en Málaga Español, pero antes, el domingo, nueve menos cuarto, el gran partido, Celta de Vigo, Real Madrid. Un Real Madrid que está, de momento, a catorce puntos del Barcelona, que, aunque le ganase el partido pendiente al Leganés, seguiría a once con la Liga, pues yo no diría imposible, porque no hay nada imposible en la vida, pero sí que parece, pues, casi imposible que pueda alcanzar al Barcelona. Pero imagino que este Real Madrid tiene que luchar, sobre todo, por el orgullo ante su afición. Y como dicen los jugadores, que van a luchar hasta el final, pues hay que demostrarlo, ¿no? Yo creo que es complicado, porque el Celta, primero con el fichaje nuevo, que posiblemente que juegue, y que está muy contento, porque el otro día empató con el Barça en la Copa, y ahí cogen quieras que no morar, y la gente coge confianza en sí mismo, y podemos hacerlo, lo que pasa es que se va a encontrar con otro equipo diferente. Sí, el Celta, además, tiene jugadores que le pueden discutir la pelota al Real Madrid, y al Real Madrid le dimos con el Numancia, que a mí me dejó muchísimas dudas. Evidentemente faltaban muchos jugadores, pero no va a estar Ramos en defensa. El Madrid tiene que espabilar algún día, tiene que definitivamente decir, vuelvo a ser el equipo que ilusionó y que además juega. Y yo creo que aquí tiene una buena opción para hacerlo, porque es un rival importante. Pero cuidado también con Yago Aspas, que casi siempre al Madrid le hace daño, va a ser un partido muy interesante, y yo creo que con un resultado muy incierto. Mientras que el Madrid no cambie la actitud de esos jugadores que mete, que son los que además empujan en la juventud, te empujas siempre, en todos los equipos, en las regionales, en la segunda red, todos los equipos estos, los jóvenes son los que te empujan. Si no los pones a jugar y no tiene el ritmo de juego y sigue siendo el equipo fijo, porque es que parece que son un equipo, ahora mismo, de la forma que está jugando el Madrid, parece un equipo muy posicional en el campo de fútbol, no hay movilidad, faltan los movimientos libres de esos jugadores, y además estos jugadores jóvenes, pues lo que está pasando con ellos, es que parece que tienen ya miedo a tirar, miedo a pasarla, te dan unos pases largos, yo creo que es por miedo, que están cohibidos, que están conformes con ser suplentitos. Falta de confianza. Pedro, ¿cómo ves el partido? Pues complicado para el Madrid, como decía tanto el profe como José, pero bueno, como decís, el Madrid tiene que despertar algún día, y como uno empieza a despertar ya, ya no es que busque la liga, sino que se le puede complicar hasta la plaza de Champions, en un momento dado, con los rivales que andan por detrás, entonces el Madrid debe de salir de ese duerme vela que tiene, y empezar, aunque no sea con buen juego, a sacar resultados, y además sobre todo con el mes de enero que va a tener, entonces este es el momento propicio, lo que pasa es que tiene un rival enfrente muy complicado, con jugadores muy veloces arriba, que van muy bien al espacio, un equipo que maneja dos registros contraataque y tener la pelota, o sea que no va a ser un partido fácil de ganar para el Real Madrid. Un partido que habrá, que se podrá seguir aquí en la sintonía de Radio Marca, Marcador Marca con Edu García, con el equipo de profesionales de la Radio del Deporte, y con el ex árbitro, con Andújar Oliver siempre acertado, atinado y valiente, en comentar las jugadas polémicas, dudosas de cada partido de Liga de Primera División. Bueno, y me vais a permitir muy rápidamente para terminar, que hoy sábado también un partido importante en Segunda División, a las seis de la tarde, en Cádiz, el Cádiz de segundo con 36 puntos, recibe al Granada con 34. Partidazo. Partidazo, hay cinco ahí en la cabeza, que se la están jugando los cinco, y bueno, hay que dar muchos partidos, pero de todas maneras, el Cádiz es un equipazo. Sí, y el Granada. El Granada, ya hay un entrenador, un entrenadorazo. Bueno, bueno. Es que claro, es que hay que saber analizar todas estas cosas. Sí, y con el Rayo, con el Hugo, con el Numancia, con equipos que están ahí, con el Huesca, por supuesto, está la segunda división muy atractiva. Y a poquito que consigues dos resultados o tres, te pones en todo el alto de la tabla o andas ahí en una zona más tranquila. Está muy interesante la segunda división y este es uno de los grandes partidos, sin duda, de la jornada. Pues sí, la verdad que sí. Además, es lo que hablábamos, todos los años la segunda tiene un atractivo en ese aspecto fundamental, que hay equipos que están arriba, luego terminan en mitad de la tabla, equipos que vienen desde abajo, consiguen hacer una segunda vuelta y se meten. O sea, es una categoría muy complicada y como no estés bien, en dos semanas estás jugando. Una categoría difícil, por eso el Numancia, el otro día, el jueves, frente al Real Madrid, alineó a jugadores suplentes en ese partido porque están quintos en la tabla y están luchando por lo que es para ellos el premio importante de la temporada, subir a primera división. Lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene. Pedro, Profe y José Vicente, gracias y un fuerte abrazo para todos. Un abrazo a todos, compañeros. Y en un instante vamos a hablar de atletismo, pero antes tenemos una primera pregunta de los oyentes que ha seleccionado María Sánchez Girón. Daniel Moreno, de Toledo. ¿Existe alguna actividad que conviene ejercicio aeróbico y de fuerza? Responde Carlos Bernardo, especialista en fitness. Hay muchas actividades que organizan un circuito, holografiado, incluso con un soporte musical, entonces es un circuito en el que haces ejercicio de fuerza y a la vez como vas haciendo, se van sucediendo con un ritmo más o menos alto, pues estimular el sistema cardiorespiratorio también, como puede ser el bodypan, el adaptive strength, este tipo de entrenamientos en circuito. Y luego el más famoso, el más conocido, que está más en boga, todos los entrenamientos que entendemos de alta intensidad, entre ellos el famoso crossfit, que son en trabajos en los que no solamente trabajan fuerza, sino más generalmente porque es una organización de trabajo de una serie de ejercicios en circuito, mantiene durante todo el tiempo que hace este trabajo una frecuencia cardíaca alta, con lo cual está también mejorando el sistema cardiorrespiratorio. Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca. Y sí, hablemos ahora aquí en Al Límite en Radio Marca de atletismo con nuestro especialista Gerardo Cebrián. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días, feliz año. Buenos días, feliz año, Fernando. ¿Qué tal los reyes? ¿Nos han traído un buen atletismo o no? Eso espero, eso espero, que sea un gran año con el Mundial de Birmingham en marzo en pista cubierta y con el europeo del mes de agosto en Berlín. Yo creo que hay que tener buenas sensaciones con el atletismo que viene. Y para, aprovechando la festividad de Reyes este fin de semana, creo que mañana domingo, el Croc de Sonorsa que se celebra en Amor Vieta y que es uno, yo diría, de los más importantes de España y del mundo, ¿no? Claro, recuerda que terminamos el año 2017 hablando de las San Silvestres y hablando de la gran tradición que tiene ese tipo de carreras en el País Vasco y rematábamos la información diciendo que además de las carreras en ruta había tres grandes crosses en el País Vasco que eran tres de los mejores del mundo. Pues Amor Vieta, el Croc de Zornocha es uno de ellos, efectivamente, que se disputa el domingo en un circuito que ya ha sido sede hasta de un campeonato del mundo en 1993 por el circuito de Zornocha conocido como las Campas de Jauregui Barria han pasado campeones del mundo, campeones olímpicos, campeones de Europa, la verdad es que es un cross pues lo que tú has dicho perfectamente de los mejores del mundo, sin ninguna duda. ¿Y qué participación hay en esta ocasión? Pues por parte extranjera destacan el ugandés Timothy Toritich que ganó en 2014 y por parte de Kenia ya sabes que cualquier gran cross que se precie tiene que tener un keniano bueno pues en este caso Samos Kirui que el pasado día 31 fue segundo en la fazil San Silvestre Vallecana por parte española Ayaz Landasen Iliar Fifa Dani Mateo Carlos Mayo y Toni Abadía que fue tercero en la San Silvestre Vallecana en mujeres pues quizás un poquito más flojo en mujeres en esta edición destaca la campeona de España Tragar Guebre Nuria Lugueros Teresa Urbina Maitane Melero Elena Loyo un gran cross que sin duda hará las delicias de los entendidos aficionados del País Vasco Por cierto hablabas de la San Silvestre de este año de nuevo éxito de participación éxito también de nivel Sí, sí claro el ganador Kiptanu hizo el tercer mejor registro obtenido en esta carrera que es una de las más rápidas del mundo éxito de participación éxito de calidad en mujeres lo mismo Gelete Burka también hizo la segunda mejor marca obtenida en la San Silvestre a lo largo de la historia por lo tanto los atletas españoles y las atletas corrieron muchísimo y hubo un montón de deportistas nuestros que bajaron de 29 minutos que es una auténtica barbaridad por cierto que un buen amigo tuyo y mío Jesús España uno de los mejores clasificados ha anunciado que ha sido su última San Silvestre es decir que no le vamos a volver a ver de corto en la San Silvestre ¿eso qué significado tiene? ¿que se va a dedicar exclusivamente a las maratones? Significa que tiene 39 años que va a correr el campeonato de España de maratón en el mes de febrero y que va a intentar clasificarse para el europeo de Berlín y esa va a ser su última competición en el campeonato de maratón en Berlín ojalá lo logre Jesús ya sabes que es un grande posiblemente el mejor corredor de 5.000 que ha tenido España aunque ahora se ha pasado a maratón y bueno ya son 39 años de edad Dicho de otra forma que esta es la última temporada y que terminará con el campeonato de Europa si se clasifica claro Sí es lo deseable para Jesús España es un lujo de nuestro atletismo y la verdad es que sería una magnífica despedida con una edad importante ya Jesús cumple 39 años No cabe duda de que es así pues otra otra retirada triste como como la de claro 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 sí Ruth Beitia pues lo mismo también 38 años en una especialidad que es menos longeva que la que practica Jesús en cualquier caso estamos ante por un lado Ruth Beitia y por otro lado Jesús España dos atletas que han sido santiseña del atletismo español y mundial tú crees que Jesús España seguirá compitiendo no compitiendo sino participando en carreras populares seguro seguro él ha dicho que dejará un tiempo de correr de participar para que la gente entienda que hay un un antes y un después y que luego hará lo que más le gusta que es correr es un un atleta que muchas veces por ejemplo ha corrido disfrazado la San Silvestre de Getafe por ejemplo muy cerca de su querida ciudad de donde nació en Valdemoro yo creo que Jesús España no va a dejar de correr jamás una curiosidad que me viene ahora a la mente cuando estás ahí en primerísimo nivel realmente tienes una vida como se suele decir pues de franciscana sobre todo en la alimentación yo recuerdo una entrevista aquí a Chema Martínez que decía que él tomó una vez una cerveza y que se mareó que no había probado el alcohol y que su dieta bueno es súper estricta para seguir como sigue bueno pues participando en carreras en carreras populares el hecho de ser corredor la mayoría de la gente que se retira sigue con esa filosofía también de vida o hay bueno hay extremos como el de Fermín Cacho que lo hemos comentado también aquí que de nuevo parece que ha retomado pues la vida alegre la vida alegre no la vida sana la vida saludable pero realmente es una filosofía de vida es una obsesión que tienes dentro de tu cuerpo ¿qué opinión tienes tú al respecto? Bueno pues mira ten en cuenta que detrás de esta gente hay hasta nutricionistas que les indican lo que deben comer lo que deben beber yo también he sido practicante de atletismo ahora también sigo corriendo pues prácticamente todos los días y efectivamente es una auténtica obsesión el mantenerte bien mantenerte sano el no contradecir con tu actitud a la hora de alimentarte y de la bebida lo que luego estás haciendo cuando sales a correr para sentirte mejor yo estoy absolutamente seguro que Jesús obviamente como Chema Martínez cuando cuando dejé de competir porque Chema no ha dejado de competir nunca se retiró de atleta de alto nivel pero ha seguido corriendo en maratones por el desierto que quizás todavía más duro yo creo que se relajará un poco y bueno pues de vez en cuando podrá tomarse una cerveza o tomarse un vino en una comida pero yo creo que eso es innato en un deportista de alto nivel yo particularmente nunca he sido un deportista de alto nivel pero cuando me pongo a comer pues también pienso en qué voy a comer qué voy a beber ya estás en tu mente ya calculando claro sí sí porque sabes que bueno pues es tu forma de ser tu forma de vida te relajas pero estoy seguro que 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 mantendrá las las costumbres que que por otra parte como bien has dicho y como bien anuncias al inicio del programa es vida saludable es vida sana no es necesario pasarse con con la bebida ni es necesario meterse comidas salvajes vamos a llamarlo así para encontrarse bien todo lo contrario por supuesto por supuesto depende de de la mentalidad y sobre todo de los gustos de cada uno lo único que yo de alguna forma me quería referir es que yo creo que la obsesión es que no digo que todos sean obsesivos yo creo que Chema Martínez en concreto sí que es un poco yo creo que eso tampoco es bueno no si dejas de correr no tienes que empezar a comer y a beber pero tampoco como decías anteriormente si te gusta porque a lo mejor es que no te gusta si te gusta tomar una cerveza como decía Fernando Gutiérrez el director del centro de medicina deportiva del consejo superdeportes que sigue colaborando aquí en las límites dice yo corro para poderme tomar luego una cerveza fresquita que me encanta bueno por supuesto claro lo que hay que tener es un equilibrio siempre en la vida y en todo claro a eso me refería Fernando yo evidentemente si me apetece tomar una cerveza me la tomo y además ahora con más razón porque además luego me cuido yo creo que esa es la filosofía de cualquier deportista de alto nivel independientemente de que luego pues hay gente que no le gusta ni tomarse una cerveza y si no te gusta pues no tienes por qué tomarla claro no te la tomas y ya está y punto muy bien pues que disfrutes del nuevo año Gerardo Cebriana hasta la semana que viene un abrazo y gracias un abrazo muy fuerte gracias a ti un abrazo adiós y nos vamos ahora al ciclismo al deporte de la bicicleta con José Sánchez Mejías don José buenos días hola Fernando buenos días saludos para todos pues saludos y vamos a hablar si le parece en primer lugar de Nibali sí porque Vicenzo Nibali dice que sin contador el ciclismo será probablemente menos divertido y agregó que corredores como Alberto gustan mucho a la gente porque no se rinden jamás y siempre son capaces de sorprender creo que nos va a faltar a todos también a nosotros porque muchos de nosotros sentimos que Alberto Contados es una referencia así que así lo cree Nibali y así lo creo yo Fernando ¿y qué nos dice usted de Greg Lemons que no cree a Fromm? sí pues el ciclista norteamericano Greg Lemons se ha pronunciado al respecto del positivo de Chris Fromm por Osamutamol en la decimostava etapa de la última vuelta ciclista a España el tricampeón de Francia y dos veces campeón del mundo ha comentado en el diario británico de Time que la falacia de que el Samutamol no mejora el rendimiento solo es cierta si solo lo toma como se lo han indicado tomado por vía oral comentado mediante inyección actúa como anabólico agregó Lemons y nosotros agregamos que a Chris Fromm pues le puede pasar como le pasó a Alberto Contador que si no sabe cuándo le van a sancionar o si le van a sancionar pues estará un tiempo intranquilo sin poder dormir sin poder entrenar correctamente y terminarán a lo mejor como han terminado con Alberto Contador que le sancionaron y que hay que recordar que después de sancionar a Contador con Clemuterol no han vuelto a sancionar a nadie por dar positivo con Clemuterol porque creen que efectivamente la carne puede estar contaminada bien pues en todo caso que haya fallo cuanto antes y que Fromm y los aficionados sepan si se dopó o no se dopó cambiamos de tema y hablamos ahora de Venezuela la vuelta a Táchira si la 53 ya de la vuelta a Táchira que tendrá 10 etapas comenzando Santa Bárbara de Varinas el día 12 y terminará en la avenida España de San Cristóbal el estado de Táchira el día 21 de enero reunirá a los más destacados ciclistas venezolanos a nivel internacional incluyendo al último ganador como es Jonathan Salinas en la vuelta a Táchira además del equipo venezolano y colombiano participan de Cuba República Dominicana y de Suiza y esta vuelta a Táchira es prioridad a uno para el Ministerio de Deportes y se celebrará a pesar de la situación del país indicó William Rodríguez que es presidente del estado Táchira y entidad organizadora de esta vuelta a Táchira y hablamos también de Australia Argentina y Colombia de máxima categoría Sí, porque ya Juan Denis se ha proclamado campeón de Australia contra el reloj y este fin de semana se disputa también el campeonato en línea y el 14 de enero el clásico popular y abrirá el calendario World Tour máxima categoría y del 16 al 21 se disputa el Touchdown Under que ganó el pasado año Richie Porte y ahí estará también Nivali también estará el equipo Movistar con los españoles Rubén Fernández Carlos Barbero Mar Soler Jaime Castrillo y también estarán los hermanos Izaguirre así como Luis León Sánchez que comienza uno de los primeros que comienza la temporada y que también es uno de los últimos que termina la temporada y del 21 al 28 la vuelta a San Juan en Argentina con 7 equipos máxima categoría World Tour también 5 de categoría profesional continental 9 de la categoría continental 6 selecciones nacionales estarán presentes en esta 36ta edición de la vuelta a San Juan y la Colombia Europa del 11 o del 6 al 11 pero de febrero con Quintana y varias figuras y vamos a terminar hablando de la Challenger de Mallorca si ya en Europa concretamente en España en Mallorca que se aceleraron del 25 al 28 al 25 será el trofeo Campos 26 el trofeo Sierra Tramontana el 27 trofeo Yoseta y el 28 el trofeo Playa de Palma con un circuito en Palma de Mallorca ya aquí en España pues en España el ciclismo que vuelve a ser actualidad aunque aquí en el límite con nuestro especialista José Sánchez Mejía nunca ha dejado de estar don José hasta el año hasta el año hasta el año que viene no hasta la semana que viene que estaba ya pensando que estamos todavía en 2017 y que los reyes se porten muy bien con usted que ha tenido un año en el que ha sido al menos aquí en la radio muy bueno esperemos que este año sea incluso un poquito mejor seguro que sí un fuerte abrazo un abrazo para todos y concluimos este primer bloque con otra pregunta de los siguientes que ha seleccionado María Sánchez Girón Maribel Redondo en Santander ¿en qué consiste la lesión de rodilla de tenista y cómo se puede prevenir? Responde Antonio Álvarez de la clínica Albercis Normalmente la rodilla del tenista suele ser producida vamos se lesiona en mayor grado lo que es el tendón rotuliano que es ese tendón que tenemos entre lo que es la batela o rótula y lo que es el tubérculo anterior de la tibia ¿vale? Ese tendón rotuliano que se lesiona con procesos vibratorios se suele lesionar cuando tenemos un mal calzado o bien cuando no estamos estirando bien todo lo que es la musculatura del músculo o adriceps por tanto es muy conveniente que tengamos una buena pisada para lo cual es bueno que nos estudien bien cómo estamos pisando el tipo de zapatilla que estamos utilizando que evite muchas vibraciones a nivel de ese tendón rotuliano y sobre todo y decimos muchas veces en el programa la importancia de los estiramientos para evitar sobrecargas que haya puntos gatillos que se activen que espasmen la musculatura y por tanto que haya una irritación de los tendones y en este caso sobre todo del tendón rotuliano de la rodilla es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca Al Límite en Radio Marca aquí seguimos en Radio Marca en la radio del deporte y siempre decimos que es importante el ámbito laboral para crear hábitos de vida saludables y que el ejercicio es una herramienta idónea si además eso de alguna forma se combina con una acción solidaria pues yo diría que premio para quien haya tenido esa feliz idea de ello nos referimos cuando hablamos por ejemplo de la marcha del camino de Caravaca de la iniciativa Aristo Camina por una buena causa tenemos comunicación telefónica con Joaquín Teubner director general de Aristo Farma Joaquín ¿qué tal? buenos días buenos días muy bien muchas gracias la verdad es que una buena idea para que la plantilla de trabajadores sea saludable pero también solidaria ¿no? sí creo que ha sido bueno ya ha sido la segunda acción que hemos hecho la primera ha sido el camino de Santiago y este año hemos hecho el camino de Caravaca y de verdad que hemos motivado a 90 personas de la plantilla de 300 personas a ir a tres días a una camionata en el sur en Murcia para con la finalidad de llegar a Caravaca y ha sido estupendo y la gente estaba ilusionada estando tan tan lejos de Madrid pero encontrando un paisaje precioso y gente muy amable ahí en Murcia vi el programa que se emitió sobre la marcha en Madrid se mueve en Telemadrid y desde luego los trabajadores de Aristo estaban encantadísimos y decían que querían repetir la experiencia esto sí la gente está muy ilusionado y como ya te he dicho es la segunda vez que lo hacemos este tipo de caminatas y estamos ya planificando para el año que viene para el 2018 a ver qué vamos a hacer y bueno todavía no lo hemos decidido pero podría ser algo en Extremadura por ejemplo bueno vamos a ver todavía no está decidido pero podría ser Guadalupe pero bueno no quiero precipitar Guadalupe ya le anticipo que sería un entorno maravilloso porque lo conozco y es una zona preciosa de Extremadura yo también he estado ahí y es precioso y podríamos ir de este Torrejón donde estamos ubicados pasando por Madrid hacia para llegar a Guadalupe y sería un recorrido estupendo y es un poco también la idea que cada año vamos a otro sitio a otra provincia que sea también un tema un poco regional que no siempre vamos al mismo sitio para repetir que la gente no se cansa y bueno también lo estamos utilizando como herramienta de promoción de la empresa porque se van visitando las farmacias de cada etapa sí 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 es cierto que tenemos un día que estamos dedicando a visitar farmacias para conocer a nuestro laboratorio y lo que estamos haciendo estamos pidiendo que hagan un foto con nosotros que se suben en Facebook y damos una donación para cada foto que la farmacia hace con nosotros y por lo cual también estamos trabajando para una buena causa y eso va al final a un hospital en Camarún que lleva el proyecto lleva farmacéuticos sin fronteras una ONG y realmente da gusto trabajar para esta finalidad y creo que la gente está está muy motivado está muy motivado porque es gente que normalmente no da cara al cliente es gente que que viene de almacén que viene de control que viene de producción que viene de distintas partes de la compañía que normalmente no salen a la farmacia que no se presentan al cliente y en esta oportunidad sí sí se pueden presentar y creo que es una forma muy auténtica de presentar la compañía y creo que en general las farmacias nos han recibido con brazos abiertos pues nos alegramos de ello nos alegramos de la experiencia y cuando se sepa la marcha del año que viene la contaremos también aquí en Al Límite en Radio Marca Joaquín Teubner director general de Aristofarma muchísimas gracias por su presencia en Al Límite y felicidades por una iniciativa que combina la vida saludable con la solidaridad algo que es importante un saludo y buenos días un saludo también muchas gracias adiós y hablamos ahora de otra iniciativa saludable y yo diría además que diferente tremendamente innovadora que está llevándose a cabo en dos centros sanitarios de la Comunidad de Madrid concretamente en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz tenemos comunicación telefónica con José Luis Martínez Jiménez técnico de prevención salud y bienestar del Servicio Madrileño de Salud José Luis ¿qué tal? buenos días buenos días Fernando bueno lo primero feliz año y desde el equipo de Proyecto Cuida que Cuida estamos muy agradecidos con vuestro programa por llamar a nuestra puerta y poder compartir con vuestros oyentes nuestro caso de éxito para nosotros desde luego es el mejor regalo de Reyes aprovechando la coyuntura también decirte si me lo permite Fernando ofrecito por vuestro programa porque porque no cabe duda de que hoy más que nunca es necesario la promoción de hábitos saludables y desde vuestro espacio con un carácter ejemplificador estáis motivando apoyando cambiando los estilos de vida de las personas y la sociedad con la práctica deportiva y esto está repercutiendo en la salud de la gente y sobre todo en la calidad de vida así que enhorabuena Gracias nosotros estamos siempre abiertos a difundir cualquier iniciativa que sea positiva y saludable y en este caso fue José Luis Martínez quien se puso en contacto con Al Límite con España se mueve y nosotros encantadísimos de contarlo a nuestra audiencia bien José Luis vamos a contar ahora en qué consiste vuestro proyecto Sí bueno el proyecto nace concretamente en el 2014 para detectar problemáticas emocionales de distinta índole entonces fue cuando pasamos de la estrategia a la acción el programa engloba no solamente a los centros de Torrejo y Alcalá sino también al hospital Príncipe de Asturias estamos hablando de una población trabajadora en torno a 3.800 trabajadores y la intervención está enfocada a la prevención y resolución de problemas emocionales que pueden afectar pues en el desempeño del trabajo mediante una escucha activa es decir a través de cuestionarios y también entrevistas personales con psicólogos y en nuestro contexto la salud psicosocial es una oportunidad para el diálogo para los trabajadores de hablar sobre la organización y opinar de forma explícita de las condiciones de trabajo en definitiva es una oportunidad que tienen para hacer que la institución sepa cómo se sienten mientras que para el equipo directivo esta intervención posibilita pues conocer la opinión de los trabajadores así la primera constatación es que se crea un espacio donde se pueda hablar de las condiciones de trabajo y la satisfacción de los profesionales en definitiva Fernando a diferencia de otras organizaciones en nuestro caso sacamos del armario todos los elementos tóxicos es decir el lado oscuro proporcionamos mediante medidas organizativas y una fase de intervención un sueldo un sueldo emocional a los trabajadores hoy en día pues recientemente estuve en Andalucía en un congreso en un evento y allí se puso sobre la mesa de que hoy en día que los profesionales aquí en España prefieren antes que un buen salario prefieren un buen clima de trabajo unas relaciones con los compañeros y con los superiores José Luis ¿cuántas personas están participando en esta ocasión? ¿de proyecto? sí es un equipo multidisciplinar porque intervienen como compañeros de viaje tenemos varios técnicos de prevención facultativos enfermeros los psicólogos del hospital que nos ayudan en las entrevistas personales los responsables de los centros de salud Verónica Sánchez Niño una responsable de un centro de salud Juncal Martínez Irazusta y luego dentro de este equipo de actores dentro del proyecto también juega un papel fundamental la dirección la dirección apuesta e invierte por la salud psicosocial luego también a nivel sindical el comité de salud donde intervienen los sindicatos dan credibilidad al proceso y en este equipo de trabajo lo que siempre suelo decir que siempre detrás de un buen proyecto siempre hay un gran equipo yo creo que tenemos el mejor equipo para desarrollar el proyecto desde luego la iniciativa es muy loable y tiene toda la lógica cuidar físicamente a aquellas personas que tiene que dedicarse a cuidar de otras personas a su vez una iniciativa de la comunidad de Madrid por la que hay que felicitar y que esperemos se vaya extendiendo a otros puntos de la comunidad de Madrid de España José Luis Martínez Jiménez muchísimas gracias por tu presencia en el límite en Radio Marca y lo dicho que esta experiencia la podáis ir extendiendo no solo a la comunidad de Madrid sino también a otros puntos de España sí la idea es porque también comenté con María que la idea es motivado seguir en esta línea de trabajo pues queremos apoyar este programa que cuida sobre todo también aquí en Madrid ahora que se está desarrollando el plan de humanización de la asistencia sanitaria pues lo que creemos es también que va en consonancia con vuestro programa es que hemos preparado lo que es un proyecto saludable pero el que toca todas las líneas saludables de actividad física de nutrición porque bueno según el Estado de la Salud de la Población de la Unidad de Madrid pues seguimos con unos datos bastante reveladores el 49% de la población practica un sedentarismo por así decirlo existe una inactividad física durante el tiempo libre más del 73% de la población la alimentación sigue siendo también está claro está claro José Luis que hay que seguir que hay que seguir trabajando en esa línea y desde aquí pues os emplazamos a ello y perdona pero el tiempo ya sabes que es oro en la radio y hay otros temas que tenemos que abordar también José Luis muchísimas gracias y felicidades un abrazo muchas gracias igualmente hasta luego gracias y vamos a hablar ahora con José Santos Secretario General del Colegio Fisioterapeuta de la Comunidad de Madrid José que tal buenos días hola muy buenos días bueno ya ves que iniciativas pues afortunadamente buenas en muchos puntos de España esa iniciativa de la Comunidad de Madrid cuidar al que cuida es importante que cada vez haya todavía más ¿no? sí sí el cuidador no profesional hay que cuidar a ese cuidador no profesional que de repente se ve pues cuidando a una persona en situación de dependencia y no tiene conocimiento no tiene conocimientos sanitarios y le viene un mundo encima con lo cual hay que darle una serie de pautas para cuidarle también al cuidador porque si quieres cuidar a tus mayores o a tu persona enferma tienes que cuidarte tú previamente porque si no no puedes realizar esa acción bueno y lo que hay que es moverse como decimos y hay que comenzar el año con buenos propósitos para apuntarse a un gimnasio pero ojo con cuidado para no lesionarse ¿no? si escuchas un poco los buenos propósitos de la gente pues uno de ellos muy recurrente pues después de este mes de diciembre tan dulce en el que bueno pues muchas comidas de empresa y muchos dulces pues está en nuestro deseo apuntarnos a un gimnasio y mucha gente quiere apuntarse a un gimnasio para rápidamente bueno pues reducir ese peso que hemos podido coger bueno pues en estas navidades lo que pasa es que eso tiene un poquito de riesgo porque hay que hacerlo con cabeza bueno según las estadísticas solamente tres de cada cien tres de cada diez lo consiguen el hecho de conseguir una mejora física porque la gente se apunta a mena compulsiva al gimnasio va dos días se cansa se desapunta o lo que es peor a veces se nos lesionan porque no han elegido correctamente el tipo de ejercicio que les conviene y ahí un poco pues que tienen que seguir las recomendaciones pues cuando vayan a un gimnasio pues del educador físico cuando le pongan una rutina que no vaya por libre sobre todo si no tiene pues una rutina de hacer ejercicio físico y seguir siempre las recomendaciones y no ir nunca por libre y también lo que recomendamos es acudir al fisioterapeuta para hacer una valoración muscular articular y poderle aconsejar cuál puede ser el deporte o qué ejercicios pueden ser los más adecuados pues para evitar lesionarse no ir a lo loco apuntarse a un gimnasio pensando que en dos días voy a recuperar todo lo que he ganado en navidades claro es que lo más importante para no lesionarse es saber qué cosas podemos y cuáles no podemos hacer claro hay que saber bueno que tengo que empezar si mi objetivo es perder peso bueno primeramente tengo que adaptar a mi corazón y tengo que hacer un ejercicio cardiovascular aparte de ejercicio físico tengo que seguir una dieta y hacer una serie de cosas de vida saludable para poder hacerlo poco a poco porque eso no se puede hacer de un día para otro y no solamente apuntándonos a un gimnasio vamos a conseguir ese objetivo de manera rápida el ejercicio físico y la actividad física es algo que bueno podemos conseguir beneficios en el segundo o tercer mes hay que tener un poquito de paciencia de constancia y es muy agradecido pero hay que tener un poquito de constancia y ponernos unos objetivos claros que puede llegar a cumplir no pensar bueno me vuelvo a montar una gimnasia me apunto corriendo y luego por otro por A por B nunca puedo ir y al final me frustro y pienso o al final pues intento hacer en un día todo lo que quiera hacer en una semana y me puedo llegar a lesionar consejos saludables para comenzar el año moviéndose y sobre todo no lesionándose para que haya una continuidad José Santos secretario general del colegio de fisioterapeutas de la comunidad de Madrid gracias por esta primera intervención del año en Al Límite de Radio Marca y seguimos en contacto seguimos en contacto buen año un abrazo igualmente gracias hasta luego y nos vamos a ir ahora a la localidad almeriense de Huerca Lovera creo que tenemos comunicación telefónica con su alcalde Domingo Fernández Domingo que tal buenos días hola muy buenos días Fernando pues queremos hablar con Domingo de una iniciativa yo diría que también saludable ejemplarizante de un proyecto que se llama memoria en movimiento activamente a ver explíquenos un poco en qué consiste bueno es una actividad que organizamos con colaboración con la Universidad de Almería a través de Tato Casimiro y la verdad que es una actividad donde nuestros mayores las personas de la tercera edad nosotros son los jóvenes de Huerca Lodera porque dan una lección de cómo todas las semanas durante tres días a la semana pues hacen su ejercicio físico con conmonitar una actividad organizada desde la Concejalía de Deportes y Bienestar Social del Ayuntamiento de Huerca Lodera y que bueno un proyecto junto con la Universidad pues intentamos no solo en esta actividad no hacer solo ejercicio físico sino también que su mente trabaje con con ejercicio que le hacen pensar y que le hacen memorizar y al mismo tiempo que hacen ese ejercicio saludable que llevan muchos años haciendo en la actividad municipal pues también activan como bien dice su mente y se esfuerzan para muchas veces también ese envejecimiento que tienen pues en lo sensorial y en su cerebro pues esté también y se mantenga Es que el ejercicio es fundamental no solo para el cuerpo sino también para la mente Exacto y la verdad que los ejercicios que desde la Universidad están formando a nuestros monitores deportivos del Ayuntamiento de la Concejalía de Deportes por estar sirviendo también para esos nuevos ejercicios valorarlos medirlos también trabajar con nuestros mayores y aparte que se van con aparte ya que se van con esa energía que les transmitía el ejercicio físico y lo hacía que sus piernas sus brazos sus columnas pues muchas veces pues se mantuvieran y no tienen esos dolores que a veces tienen pues también se van con con una felicidad porque le hace reírse en los ejercicios le hacen juegos le hacen memorizar pues al compañero bueno unas diferentes actividades que que hacen que yo creo que todavía la vida es mucho más feliz para ellos que se lo merecen claro es que si se sienten bien físicamente al final están contentos y se socializan no tan solo es decir el día que están esperando esa actividad física pues están con con el resto de compañeros de amigos también de mayoría son todos jubilados y y están deseando que llegue esa hora de actividad física y de juegos y del tiempo para salir de su casa y salir de la monotonía muchas veces de la soledad que tienen muchas estas personas en su casa y la solvencia y el control de la universidad de almería en un proyecto del ayuntamiento de huércal o vera para que sus personas mayores pues se activen física y mentalmente domingo fernández alcalde de huércal o vera muchísimas gracias por su presencia en al límite en radiomarca feliz año y que mejor regalo de reyes para sus mayores que esa salud que a través del ejercicio están obteniendo si la verdad que sí la verdad que ellos lo agradecen nosotros la verdad que estamos muy orgullosos de esta iniciativa que hacemos pues gracias también a lo que hace el ayuntamiento y colaborando con la administración como este caso docente como el presidente de Almería a través de Tato Casimiro y de ese contacto que tenemos pues con él pues hemos conseguido poner en proyecto un marcha innovador para nuestro municipio para la provincia también de Almería y que va a venir muy bien pues alcalde felicidades y enhorabuena felicidades y feliz año gracias venga hasta luego y vamos a terminar hablando del programa número 78 de Madrid se mueve que hoy se emite en Telemadrid María eso es Fernando hoy aproximadamente a las 9 y 40 de la mañana disfrutaremos del programa número 78 de Madrid se mueve un programa centrado en las san silvestres madrileñas la Vallecana no fue la única de Madrid nos movimos hasta el Cobendas hasta Humanes y el Jarama esta última dedicada a María de Villota después las cámaras de Madrid se mueve se fueron hasta las Rozas donde las universidades americanas buscaban jóvenes promesas para que formen parte de sus equipos de fútbol mediante una beca de estudios y de las Rozas nos movemos hasta Leganés donde se disputó la primera fase del campeonato de España de selecciones femeninas sub 16 y sub 18 y contaremos con la visita del ex jugador de baloncesto José Manuel Beirán y Isabel Martínez atleta de maratón ya saben que a partir de las 10 menos 20 de la mañana aproximadamente y este y cualquier programa lo pueden ver luego en Telemadrid la web www.telemadrid.es gracias María y vamos a terminar como siempre con el latinado comentario de la doctora Ana María Jaramarcos doctora buenos días muy buenos días hoy hablamos sobre la osteopatía dinámica del pubis la pubalgia como habitualmente se conoce es la inflamación de los músculos aductores a nivel de su inserción en las ramas públicas las causas son múltiples la asitud de ligamentos desequilibrios entre músculos de piernas y abdomen déficit de movilidad de las articulaciones de cadera y sacroiliaca acortamiento de los aductores o un mal entrenamiento o calentamiento en el 90% de los casos la causa es deportiva generalmente más frecuente en hombres y en deportes como el fútbol la clínica origina un dolor intenso que se extiende hacia el muslo pudiendo llegar hasta la rodilla y a veces ascender abdominales disminución de la fuerza en los aductores y alteraciones de la estática postural prevención siendo una lesión tan incapacitante es preciso prevenirla y realizar un trabajo en común entre el deportista el entrenador el médico y el fisioterapeuta elaborando un entrenamiento programado progresivo donde se trabajen todos los factores predisponentes trabajar bien tanto la musculatura abdominal los estiramientos de aductores e isquiotibiales consiguen mejorar y evitar esta patología no sólo hay que hacer esto sino que además está comprobado que en muchos de los casos esta patología desaparece tras hacer un intenso entrenamiento de abdominales con muchas repeticiones como más de mil al día y por supuesto el reposo deportivo al iniciar la lesión es imprescindible y esto es todo por hoy muy buenos días si quieren contactar con la doctora Ana María Jaramarcos pueden hacerlo a través de su página web www.doctorajaramarcos.com o .es gracias a nuestro técnico Raúl Santamaría y mañana la tertulia al límite en Rodemarca también 17 a 8 de la mañana adiós a través de su página web de su página web www.doctorajaramarcos.com www.doctorajaram.com